¿Será verdad que existen animales que pueden regenerar hasta la mitad completa de su cuerpo? ¡Guau! ¿O qué te parece si es verdad o mito que los científicos ya descubrieron que fue primero, el huevo o la gallina? Pues el día de hoy te traemos 12 datos curiosos increíbles que me cae que no conocías. Estoy segura que no los conocías tan bien yo, y entonces quédate con nosotros, el ganador de este reto de verdad o mito, nuevamente va a escoger el tema del próximo video, ¿qué te parece? Yo quiero que el próximo tema del video próximo. El próximo del que sigue, del próximo siguiente. Sean inventos increíbles otra vez. ¡Uy mira va a decir! Yo quiero sobre fenómenos de la naturaleza. ¿Sale? Bueno, pues quédate con nosotros hasta el final y descubre de qué se va a tratar nuestro nuevo video. ¡Comenzamos! Vamos con el número uno. ¿Verdad o mito? Una mujer a lo largo de toda su vida utiliza más o menos 3 kilos de lápiz labial. ¿Verdad o mito? Mito, mito, mito. ¿Mito, mito? Es verdad. Imagínate. ¡Ay, qué locura! Las mujeres a lo largo de toda su vida usan 3 kilos de lápiz labial. ¿Verdad tu mito? En Islandia existe una tradición donde en Navidad entre todos se regalan chocolates y pasan toda la noche comiéndolos. ¿Chocolates? Solo chocolates. Ah, eso es mito. Sí, es mito. Sí. Pero sí existe una tradición que se llama jolabocaflo. ¿Cómo se llama? Jolabocaflo. Y en realidad la tradición es que en Navidad se regalan libros y pasan toda la noche leyéndolos mientras toman chocolate. Oye, qué linda tradición. Me gustaría que la aplicáramos este año. Próxima Navidad jolabocaflo. Jolabocaflo. Muchos libros. Y punto, mi favor. ¡Qué lindo! En Egipto, las personas se acostumbran a depilarse la ceja cuando su gato muere. ¿Verdad, amigo? Ya tiene que ver el gato, pero bueno, ¿verdad? Ah, bueno, sí, de hecho es verdad. Heródoto de Alicarnazo, un célebre historiador griego que visitó Egipto a mediados del siglo V a.C., hizo énfasis en que los animales domésticos eran abundantes y vio testimonio del gran sufrimiento que traía la muerte de una mascota entre los habitantes de cada hogar. Estos se depilaban las cejas en signo de aflicción. Estos lo hacían como símbolo del límite. Así pues, si iban por la calle y la gente los veía con la ceja depilada, pues ya sabían lo que le había ocurrido. ¿Verdad, Tomito? La Coca-Cola es vendida en todo el mundo. No, espérate, ¿cómo que en todo el mundo? Eso no debe ser verdad. ¿O sí? Sí. Me voy con Mito. Sí, es Mito. La Coca-Cola se vende casi casi en todo el mundo. Solamente en dos países no. Uno de ellos es Corea del Norte y el otro es Cuba. En la antigua China, si un paciente no era curado por su médico, el médico tenía que pagarle al paciente. ¿Verdad, Tomito? Esa me parece que es Mito. Pues antes de responderte, déjame decirte, a ti que nos ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones sobre nuestro nuevo contenido. Exacto, suscríbanse, por favor. Y bueno, ¿verdad, Tomito? Pues resulta ser que es verdad. Si los médicos no curaban a los pacientes en determinado tiempo, ellos terminaron pagándole a sus pacientes. Uy, estaría bueno escucharlo en estos tiempos, ¿no? Imagínate. Pobres médicos. Toda la quincena ahí de... No, bueno, no hay muy buenos médicos. Lau, ¿verdad, Tomito? El 90% del agua salada de todo el mundo se encuentra en la Antártida. Eso es Mito. Bien, es Mito. Pero lo que sí es cierto es que el 90% del agua dulce de todo el mundo se encuentra en la Antártida. Igual de sorprendente. Vamos con la siguiente. El director de un observatorio astronómico... Observatorio astronómico contrató a su sirvienta para que dirigiera un proyecto del observatorio. ¿Verdad, Mito? Suena tan increíble que me voy por verdad. Y sí es verdad. ¡Juntos! El director del observatorio astronómico de Harvard en 1880 se encontraba muy frustrado con su equipo de trabajo y decidió traer a su empleada doméstica para que dirigiera el equipo. Y es que cuentan que todo comenzó cuando el director comenzó a ponerse muy desesperado y le decía al equipo, sé que mi sirvienta lo haría mejor que ustedes. ¿Y qué cree? Pues sí la contrató. El nombre de esta empleada es Williamina Flynn. Se convertiría en la directora del equipo por décadas, lo cual clasificó decenas de estrellas y descubrió la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. ¡Wow! Lau, 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 Lau. Lau, ¿Verdad, Tomito? Sí, parece que había ladrado. La primera multa fue por ir a 12 kilómetros por hora. La primera multa fue por ir a 12 kilómetros, creo. ¿Qué es, Mito? Pues es verdad. ¡Wow! ¿En serio antes iban a 12 kilómetros por hora? Esto sucedió en enero de 1896, cuando un policía sorprendió a un hombre que iba a 12 kilómetros por hora. Bueno, era un área que era de 4 kilómetros por hora como máximo. Curiosamente, se trataba de un policía que iba persiguiendo al conductor en bicicleta. ¡Ay, en bicicleta! ¡Qué estudioso! Vámonos con la siguiente y esta es. Los astronautas, los primeros astronautas que pisaron la luna en la misión Apolo, las huellas que dejaron van a durar para toda la vida. ¿Verdad, Mito? ¡Oh! Me suena... ¿Verdad? ¡Es mito! Pero sí durará al menos unos 100 millones de años, así que es bastante cierto. ¡Wow! En Nueva York existe un restaurante muy especial donde cada día cocina una abuela diferente y aparte cocina lo que se le antoje ese día. Suena tan dulce y tan tierno que nada más por eso voy a decir que es verdad. ¡Sí, es verdad! ¡Sí! En este restaurante no hay chefs ni cocineros, sino que cada día viene una abuela diferente. ¡Qué bonito! Lleven a mi abuela, cocina súper rico. Mi abuela Kika. Ellas son de diferentes partes del mundo y preparan su propio menú para ofrecer a los comensales en ese día. Abuela Kika, venga a cocinarles un platillo del norte, pues. ¡Punto a mi! ¡Por favor, vaya! ¡Vamos con la siguiente! Bueno, a ver, ¿cuál es la siguiente? ¡Ah, ya sé! La planaria es un gusano que tiene la habilidad de regenerarse a su mismo. Imagínate que, aunque está cortada la mitad, hace que esa mitad vuelva a nacer. ¿Verdad, mito? Yo digo que es verdad, porque incluso se sabe que las lagartijas pueden volver a crecerles la cola cuando se les cae. ¡Bien, Leo! ¡Bien ahí, es verdad! ¡Y mi punto! ¡Tripadas! Estos gusanos tienen la habilidad de regenerar cualquier tejido que les falte. Es de mucho interés para los científicos en el estudio de la reparación de tejidos humanos. ¡Venga! ¡Qué intensidad! ¡Venga, venga! ¿Verdad, Tomito? El misterio de qué fue primero, el huevo, la gallina, ya fue resuelto por los científicos. Eso sí me desentendió. ¡No, Leo, es mito! ¡Es verdad! ¡Ay, cómo va a ser verdad! Sí, y es que resulta que las investigaciones arrojaron que existe una proteína en el cascalón del huevo que solamente puede ser producido por la gallina. ¿Es en serio? Yo creo que volvemos al mismo punto. Para que una gallina haya podido nacer, necesitaba un huevo. No, 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 eso no cuenta. Bueno, ya, está bien, sí cuenta. Tan, 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 tan. ¡Me encantaron estos datos curiosos! La verdad lo disfruté un montón Sí, del mismo modo, buena idea que fuera random Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal No lo olviden Y activen la campanita de las notificaciones Para que sean los primeros a recibir información sobre nuestro nuevo contenido Y no olviden pasar a la cajita de comentarios Y dejar ahí todos los temas que les gustaría que tratáramos Sería muy genial leerles Y pues bueno ¡Por fin lo logré! Ahora sí no me tienes que ceder el turno O bueno, la otra vez El próximo programa se va a tratar de Renómenos de la naturaleza Sí, mi favorito Bueno, no, así como mi súper favorito Pero me encantan temas sobre los renómenos de la naturaleza No se lo pierdan Recuerden, yo soy Laura Yo soy Leo En Esencia Bye